El Espacio Ramona es una sala de teatro y un espacio de formación, investigación, producción y difusión de las artes escénicas de la ciudad de Córdoba. Venga, señora B. El deseo del equipo y el colectivo de trabajar con el lenguaje de otra manera. Los vimos crecer estos cinco años y eso fue uno de los deseos y convicciones, saber que estos vecinos van a crecer junto con nosotros. Al mismo tiempo que nosotros estamos creciendo como espacio, el vínculo con los vecinos está creciendo. Gracias.